Nosotros tenemos un grave problema con el Barcelona. Si tú te enfrentas a un equipo débil, tienes que ganarle. Pero si tú permites que ese equipo débil juegue contigo como si fuera la final del Mundial, tienes un problema. No, los pequeños se engrandecen ante semejante. El sueño de ellos de toda la vida es jugar. Claro. Juega a Barcelona contra el Real Madrid. Claro. ¿Y ese es su final? Mira, perder, por ejemplo, Jorge, perder con el Donetsk, que ni estadio tiene, ¿una falta de respeto a Barcelona? No, no, yo pienso que los partidos hay que jugarles. Esa es la magia del club. Y que son jugadores profesionales, estén donde estén. Están en equipo chicos, pero cada quien tiene su sueño. El sueño de ellos siempre va a ir contra el Real Madrid, Barcelona, el Bayern. Y se les da el momento, bueno, van a disfrutarlo y hasta se divierten más que los partidos. Pero ¿sabes qué noté en ese partido? Que el técnico de Barcelona metió la suprencia en el primer tiempo. Y cuando hace el gol el Donetsk, mete la titular. Una falta de respeto con un equipo chicos. Ah, bueno, ahí le llegó tarde. Se le abrió la mente tarde. Claro, porque no hay enemigos pequeños. Oye, Cano, ¿te das cuenta que Celedón sabe más de fútbol que este? Bueno, ¿tú sabes qué? Lo que pasa es que el Real Madrid, aún jugando mal, sigue siendo mejor que Barcelona. ¿No sé de qué estamos hablando? No sé qué piensa Lenier. Lenier, estamos en un debate de fútbol. ¿Tú eres del Madrid o de Barcelona? Yo soy del ganador. Yo estoy con el ganador. Vení con el que gane. ¿Con qué quieres que gana? ¿Qué es el ganador? No, 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 no. ¿A ti quién es el ganador? Yo soy del corazón. El Junior de Barranquilla, él me está hablando del Barcelona. Oye, a Junior le dicen... Mira, mira, mira. Mira, yo no estoy con un equipo. Yo estoy con Messi. Messi, Messi, coño. Oye, a Junior de Barranquilla, el equipo de Celedón, le dicen alcohólicos anónimos. Hace rato no veía una copa. Con esto cerramos.